Hemos amanecido hoy con un profundo y grave dolor en el corazón como creyentes y hombres de buena voluntad, como hacedores de la paz. Ha estallado la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha habido invasión de Rusia a Ucrania. Tememos una tercera guerra mundial. Ojalá que no suceda. La paz es fruto de la justicia y del amor. Jesús en el Evangelio nos dice que los mansos poseerán la tierra y los que construyen la paz serán llamados hijos de Dios. El Papa Francisco ha hecho un apelo a la paz y nos propone como creyentes la oración y el ayuno. Despojarnos de aquello que es superflujo en nuestra vida y poner todos nuestros esfuerzos en la oración y en el ayuno en este sentido, de ser más solidarios. No nos olvidemos también por las guerras declaradas y silenciosas contra los pobres y los desposeídos de la tierra, con políticas injustas, de desigualdad y de voracidad de los que más tienen. No hay que olvidar tampoco esta guerra interna en nuestros países a través de la injusticia que crea miseria y mayor pobreza. Nos surge pedir al Señor Príncipe de la Paz por la paz entre Rusia y Ucrania. Dios les bendiga hermanos constructores de la paz.